¡Bebé! ¡Bebé! ¡Ay! ¿Qué acabas de pasar? Pará, ¿lo vac‌este todo? Bueno... No, 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 para, para, para Al final no lo vamos a matar Tengo un plan mejor Porque lo que vais a ver aquí Es la casa de un puto pro Bueno, yo opino que mostres tu casa Para que lo humilles al pelado ese Nah, ¿quieren que muestre la cocina? Muestra la cocina Vangen que voy a sacarle una foto a la cocina Y vuelvo Bueno, amigos, voy a mostrarles la cocina Acá pueden ver El piso de la cocina Unas pesas La heladera Platos No, 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 no Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.